Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2. 60 entre 2 es 30. 35 no se puede entre 2 y eso se sabe porque no termina en cifra par, por eso baja como está. De nuevo entre 2, acá entre 2 es 15. Acá no se podía. Ahora acá ya ninguno se puede entre 2. Pero sí entre 3. Entre 3 es 5. Acá entre 3 no se puede. No se puede ninguno entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 1 y entre 5 es 7. Ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7. Baja 1 siempre como 1 y acá entre 7, 1. Cuando así quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar por acá. Sería 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 5 es 60 y por 7 sería 420. Ahora, esta respuesta se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 7, así que una sola vez cada número se escribe así. Y como el número 2 aquí aparece 2 veces, va exponente 2. Los demás aparecen una sola vez, por eso queda así nomás. Así también se puede escribir la respuesta que es 420. Ya vivimos. También se puede escribir la respuesta que es 5 por 20. Gracias por ver el video